Al desafío tenemos a integrantes de la selección uruguaya sub-17 aquí con nosotros. Una charla previa antes de salir a la cancha de la capitana. A ver. Que se escuche, ¿eh? Bueno, Brisa, hay que salir a ganar, hay que mirar y hay que sentir la camiseta. Vamos Uruguay, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, Lopá! ¡Vamos, Río! ¡Vení, vení! Un minuto de tiempo, ¿eh? Claro, para nosotros. ¿Estamos? ¿Tenemos el reloj en el aire? Todo de uno. Agarrá pelotito. ¡Ah! Yo no, yo no. No, 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 no. Hacer el capitán. ¿Por qué? Cuando nos toque a nosotros. Brisa. Pero todavía no nos toque. Pero creo que no ponemos la chungua. No importa. Brisa, hay rótulo de pasta en la receta. Sí. Va para ahí. O sea, imagínense eso y arriba. Todas las pelotas. Tienen, tienen a mansalva. A mansalva. Vamos a los otros. A mansalva. A mansalva. Tienen a mansalva esa receta. Vamos a los rótulos. Perfecto. ¿Pronto? Vamos a Uruguay, ¿eh? Reloj en el aire, señor director. Pronto. Listo. Vamos, chiquita. Telematch. Ay, me quedé con los años. ¡Ya! ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos. ¡Opa! Llam a uno. Bien ahí, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. A cero. ¡Opa! ¡Entró! ¡Llamamos a cero! Muy bien. ¡Ah! Y ahí, ¿qué se conciera? Vamos. No, casi, casi. Dos cero. ¡Ah! ¡Uh! ¡35 segundos! ¡Tres cero! ¡Mirá lo que es Belén! ¡Uh! ¡Cuatro cero! ¡Tres cero! ¡Tres cero! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Oh! ¡Uh! ¡Opa! ¡Uh! ¡Opa! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Catorce segundos! ¡Tres cero! ¡Vamos! ¡Seis! ¡Seis! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ya... ¡Oh! Eso de una cada una, ya vemos que la estrategia... ¡Siete! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ocho! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Venieron como nueve, me parece! ¡A ver! ¡No! 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 ¡Eh! 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 Vamos a contar! ¡Ya está! ¡Ya está! Vamos a ver... Tenemos... Dos. No las voy a sacar porque es difícil. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... ¡Nueve goles! ¡Muy bien, Uruguay! ¡Muy bien! ¡Nueve goles! ¡Vamos, Uruguay! Vamos a ver qué pasa con el equipo de desayunos informales. ¡Ay, qué nervios! ¡Atención! ¡Qué nervios! ¡Apronta! ¡Tenga las pelotitas en la mano! ¡Tenga pelotitos! ¡Rótolo, roto! ¿Vieron cómo es la consigna? Sí. La consigna... ¡Dálo, güey! Los primeros instantes son tirar de a uno y ya después tiramos todos a la vez. ¡Chachachay! ¡Tienen que comer del tapo! ¡Por favor! ¡No nos podemos dejar ganar! ¡No nos podemos dejar ganar! ¡Vamos, Coco! ¿Empezamos? ¡Usted dirá, señor director! ¡Dale! ¡Tiempo en el aire! ¡Agarre empate! ¡Pronto! ¡Vamos, Cuca! ¡Listo! ¡Telematch! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Para! ¡Ya, güey! ¡Vamos, vamos, vamos, Tito! ¡Dale, dale, dale! ¡A lo de atrás! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Para, para! ¡Para, te doy el arco! ¡De a uno, chiquilines! ¡Uno güey nomás! ¡Yo estoy alcanza pelota! ¡Coco, correte! ¡Horribles! ¡Somos horribles! ¡Qué lo trataste yo! ¡Vamos! ¡Me parece que ganamos, eh! ¡Vala, volá! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien, eh! ¡Va, otro! ¡Opa! 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 ¡Ya ganamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No tiras piedra! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡No tiras piedra, Uri! ¡Vamos a contar! ¡No, no, no! ¡Me sale! ¡Está loco! ¡Ah, porque hay algunos que hay dos! ¡Hay de a dos! ¡Por eso! ¡Perfecto! ¡Acá tenemos de a dos que las voy a pasar para acá! ¡Ok! ¡Uno, chiquilines, basta juicio! ¡Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Por una! ¡Diez! ¡Hoy sí ganamos algo! ¡No, no, 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 no! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué lindo! ¡Tres años y medio tuvieron que pasar para que ganemos algo! ¡Tres! ¡Tres años y medio tuvieron que pasar para que ganemos algo! ¡Nunca ganamos nada, te juro! ¡Nada, ganamos nunca! ¡Tres! ¡Tres de noviembre, el primer partido allí contra Gana! ¡Vengan todas acá en medio! ¡El horario! ¿Se acuerdan del horario del partido? ¡A las siete! ¡A las siete de la mañana, no! ¡A las diecinueve! ¡A las siete de la tarde! ¡Siete de la tarde! ¡Siete de la tarde! ¡Contra Gana! ¡Y eso va a ser allí en el Charrua, el primero! ¡Perfecto! Y para repasar, ¿13 de noviembre qué cae? ¿Qué día? ¡Martes! ¡Martes! Martes, 13 de noviembre, entonces, a las siete de la tarde, allí en el Charrua, el partido inaugural. Así que, bueno, el mejor de los éxitos. La verdad que, locos de la vida, de que nos estén representando y va a estar todo divino. Y si hay un penal, hay que picarla. ¡Ellos no saben! ¡No saben que la vamos a picar! Pero que gana, nos conoce, nos conoce, ¿eh? Después, sí, y después del 2010, sí, ya nos conoce, ya nos conoce. Nos conocen muy bien. Bueno, son un orgullo, así que nada, ya por representarnos para nosotros es así, en el corazón, nos tienen comprado el corazón. Así que, arriba y a disfrutar, que es lo más importante, a divertirse. Muchas gracias. ¡Un buen día! ¡Un buen día! ¡Un buen día! ¡Eh! ¡Chica, guerra de pelotitas, guerra de pelotitas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Nos vamos al móvil! ¡Nos vamos al móvil con Javier Reimann de vuelta! ¡Cami! ¿Vos dónde estás, Cami? ¡Te escuchamos! ¡Nos vamos al móvil con Javier Reimann de vuelta! ¡Nos vamos al móvil con Javier Reimann de vuelta! ¡Nos vamos al móvil con Javier Reimann de vuelta!